Vamos a usar dos luces LED RGB en cajas de luz tipo Strip Box de 90 x 20 centímetros, como luces de recorte en color rojo y atrás de nuestra modelo. Y una luz bicolor Vizico 200A con un Beauty Dish de 60 centímetros iluminará a nuestra modelo. Una gran razón para utilizar luces LED al tomar fotos es que puedes ver exactamente el resultado antes de tomar la foto. Lo que ves es lo que tendrás. Estas luces Vizico utilizan la montura Universal Bowens, por lo cual podrás utilizar todas las cajas de luz que tengas a tu disposición. Ahora vamos a utilizar el modificador de luz Optical Snoop de Vizico. Este modificador te permite proyectar y enfocar la luz con gran precisión para crear puntos de luz. El lente incluido permite cambiar la proyección de la luz a tu gusto para mayor control. La montura del Optical Snoop de Vizico es compatible con la montura EF de Canon, con lo cual podrás usar lentes más amplios como este 50 milímetros para tener una mayor área de cobertura. Para nuestro siguiente ejemplo, usando el Optical Snoop de Vizico, vamos a hacer retratos creativos abriendo y cerrando las hojas de apertura, las que nos permiten crear pequeñas áreas de luz totalmente controladas sobre el rostro de nuestra modelo. Con el Optical Snoop de Vizico también puedes proyectar figuras usando gobos, que son estas piezas de metal con diferentes grabados que nos permiten proyectar texturas sobre nuestro fondo o sujeto. Vamos a usar un gobo con textura rayada y lo colocamos en el Optical Snoop para crear un retrato creativo. Colocamos nuestra luz a 45 grados de nuestra modelo y esto nos dará la impresión de que es una luz que atraviesa una persiana. Otro ejemplo que podemos hacer es utilizar un gobo cuadriculado para dar la impresión de que la luz está pasando por una ventana. Ahora vamos a combinar las luces RGB de Vizico y el Optical Snoop para crear retratos llenos de color. Vamos a poner dos luces LED RGB apuntando hacia el fondo. Colocamos en nuestro modelo en el centro y añadimos el Optical Snoop como luz principal para crear un círculo definido. La luz LED 200A de Vizico puede cambiar su temperatura de color desde 2700K hasta 6500K y las Vizico 80R te brindan todos los colores que necesites. Puedes manejarlas desde la lámpara o desde la aplicación para teléfonos que es muy fácil de usar. Una de las ventajas de las Vizico 80R es que pueden trabajar con las pilas NPF y de esta manera trabajar sin cables. La luz LED de Vizico 80R y la 200A y el Optical Snoop son una excelente recomendación tanto para fotógrafos como videógrafos que quieren desarrollar y explotar su lado creativo al máximo. Y esa es la sede amigos, síguenos en todas las redes sociales, ahí nos buscan y sigan esta lista de reproducción para que aprendan más de fotografía. ¡Hasta luego!